Bueno, nos encontramos aquí en el sector de Finca Dos Lados, cerca de la Conellia. Aquí observando un poco lo que es el tipo de naturaleza que hay acá. Me encuentro en compañía del compañero Jorge Cordero, haciendo un ratito de entreno aquí de Becovío. Esto es parte de la ruta y los paisajes que disfrutaron y disfrutan las personas visitantes de la zona y los que vienen a correr la Poasa Sky Challenge en las distancias de 18, 28 y 50 kilómetros pasan por este sector. Aquí vemos este tipo de, no sé si llamarle fruto, bueno que aquí hay en abundancia este tipo de vainas grandes. Desconozco qué son, pero son muy llamativas a la vista. Y hoy que va a ser el compañero Jorge que va delante mío porque es de los grandes para correr, de la élite casi. Estoy en compañía del compañero Jorge, un saludo ahí para los amigos del trail. Aquí vamos poniéndolo un poquito a repasar lo que fue la semana pasada la cabera de Tapoas. Conociendo un poco o volviendo a pasar ciertos sectores muy llamativos a la vista. Ya hemos pasado, bueno el recorrido original se pasan dos veachuelos. Nosotros hemos pasado uno momento porque hicimos un pequeño desvío en el recorrido. Pero aquí vamos disfrutando de lo que es esta zona en cercanía del volcán Poas. Específicamente entrando por el sector de San Luis de Grecia. Aquí vemos que la ventajación a nuestras espaldas, los recesos, es bastante llamativa. Este es un sector pues de un callejón que cuenta con una especie de zona verde fácil para correr y caminar. Por lo menos no hay barbeal que dificulte el transitar. Posteriormente llegaremos al temido y respetado potero que llaman. Que los que hicieron la cabera saben de qué les estamos hablando. Un recorrido que como decimos se las trae. Pero que sí, que en su momento les vamos a mostrar al igual que la parte del descenso hacia la finca de La Coneglia. Que también la vamos a compartir con ustedes para que cuando quieran venir a conocer acá la zona. Quedan invitados a que disfruten de estas bellezas. Lógicamente con la salvedad de que pues cuando lo amerite pues hay que hablar con los dueños de las propiedades y solicitar los debidos permisos. No podemos meternos, por muy amantes de la montaña que seamos, no podemos meternos a las propiedades nada más porque nos gusta. Entonces sí tener muy presente eso. Y como les digo ahora en todo momento vamos a tomar la transmisión solamente del sector de este del potero. Y el descenso hacia el cepotón principal de La Coneglia. Ubicada en la parte alta de la comunidad de salud de Grecia. Entonces hasta aquí esta pequeña intervención para irlos poniendo en modo trail, en modo caminato, senderismo para los que les gusta. Y invitarlos para que visiten esta zona, a ver aquí a mis espaldas, vean las montañas, qué belleza. Como se observa todo esto. Y que no se pueden negar ustedes la oportunidad de venir a conocer. Entonces hasta acá está este corte. Nos vemos en otro momento. Nos encontramos acá nuevamente en el denominado Potfero. Cerca, bueno, en la finca a dos lados. La zona de Trojas de Sauchí. Aquí vemos el panorama. 360 grados de vista. Lindísimo. Acá a mis espaldas. Este sector. Principalmente acá veo donde se ven las espaldas como oscuras. Esa es parte de la Cornelia. Posteriormente nosotros vamos a bajar por ese sector. Ahora vamos a caminar. Ascender todo esto. Hasta estos potreros que se ven acá arriba. Todo esto tenemos que subirlo. Este es el denominado Potrero. Una pasada muy bonita. De una buena exigencia. Porque a este punto los competidores cuando vienen a hacer la camera del Poas. Pues ya llevan ciento kilómetros en sus piernas y ya los resienten un poco. Pero eso se confronta o se ve premiado con los panoramas. La vista que hay por acá. Como les digo vemos acá el ganado allá. A la lejanía donde está pasando. Paisaje 360 grados. Algo precioso. Que como dije anteriormente. Cuando puedan visitar la zona. Cuando puedan venir a caminar por acá. Que pues. Así que no les vayan. Como es el compañero Jorge. Que no les vayan a contar. Vengan a oírle ustedes mismos. Que no se conformen con que les digan o les digamos. Vean que bonito. No. Vengan a ver. Vengan a vivirlo. Vengan a disfrutarlo. Aquí voy con un compañero Jorge. Haciendo este bello trayecto. De hecho el compañero es el que. El que me está sirviendo de guía. Porque este sector específicamente. Yo no lo conocía. Y hoy dichosamente. Tengo la dicha de. Venirlo a conocer. Y el compañero Jorge. Que ya había pasado por acá. Pues es el que me está. Sirviendo de guía. Y estamos. Disfrutando. Para hacer un poquito de actividad física. Un poquito de lo que nos gusta. De vivir. Este contacto con la naturaleza. Aquí hay una. Parte. De compartirle la vista. Aquí vean que precioso. Aquí hacia abajo. Donde se ve parte de montaña. Estos poteros. En toda su. Magnificencia y esplendor. Vemos que. Pues. Es algo. Que hay que vivirlo. Y como les dije anteriormente. Aquí a mi derecha. Esta montaña. Es el sector de la Cornelia. Finca. Ubicada. En la parte alta. De San Luis de Grecia. Este potero. Es una. Una parte. Bueno. Como les dije. Hasta allá viva. Tenemos que. Que desplazarnos. Esta parte que se ve. Con bastante neblina. Pueden ser. No sé. Entre dos. Tres. O tal vez cuatro kilómetros. Que nos esperen. De puro ascenso. Pero disfrutándolos. Con la recompensa. Del paisaje. Entonces. Les reitero. Vengan a. A vivir. Estas. Esta. Zona. Estos pasajes. Por acá. Que disfruten. Aquí si tenemos. Una mejor vista. Esta. Este sector. Que se ve acá. Como pelado. Como sin vegetación. Es un sector. Bastante atractivo. Este. Prosteramente. Subiremos. Un sector. Muy cercano a él. Pero. Completamente. A la par. Hacia mano derecha. De ese sector. Es. El. Digámosle así. El camino principal. O uno de los trillos. De acceso principal. En. Por toda la Conellia. Entonces. Esperemos que. Que les quede. Este video. De muestra. De lo. De lo lindo que es la zona. Para que lo vengan a vivir. Posteriormente. Pues. Continuaré. Con el sector de. De la Conellia. O tal vez un poco antes. Para. Que viven. Y conozcan. Otros. Sectores. De esta bella zona. Claramente. De esta bella zona.